Porque solo una mujer, solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. A pesar de que tiene muy poco tiempo disfrutando de su nueva vida en Miami con Milani y Sasha, medios españoles aseguran que Shakira debería dejarlos con su padre de mayo a septiembre, el tiempo que duran las vacaciones escolares. Esto debido al acuerdo legal que tendría con Piqué. Sin embargo, ahora que va a estar libre por cuatro meses, la Chaki tendrá opción para enfocarse un poco más en sí misma. Aunque bien dicen por ahí que están que le llueven galanes. Y es que todo parece indicar que el encuentro entre Shakira y Tom Cruise en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 podría rendir frutos. Pues se dice que el protagonista de Misión Imposible ha quedado flechado por la colombiana. Además que se nota que hay mucha química. Pero así como en la vida debe ser hecho sino palabras, el actor se puso las pilas y tuvo un gesto caballeroso al enviarle flores. Esto habría aumentado aún más los rumores de un posible romance. Pues también se comenta que Shakira tendría la ventaja por su estatura. Ya que al ser más bajita que Tom Cruise, esto le daría chance de que la pareja pueda verse estéticamente mejor. Recordemos que desde hace tiempo ha corrido a la versión de que la baja estatura del actor ha sido un tema difícil para él. Aunque al parecer Tom no sería el único en estar detrás de los huesitos de la Chaki, pues recientemente la colombiana fue a vista cenando en el restaurante Cipriani, junto al siete veces campeón del mundo, el piloto Lewis Hamilton, lo cual ha despertado un sinfín de especulaciones. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Además de su edad, pues es ocho años menor que ella. Pero lo cierto de todo es que Shakira es la única que decidirá a quien entregar su corazón y esperemos que esta vez se encuentre alguien que la merezca. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres como Yailin se une a Karol G y crea rumores de colaboración con La Bichota. Aquí te lo cuento todo.